Ok, lo duro después de haber estado equivocado. ¿Y en la cocina? No, no, no. Ok. Ok. Vamos a entrar. 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 Seguro ya. Y eso es todo. Y vi en los comentarios este menú, que era super, ponerle jarapeño salía demasiado picante. Así que veremos. Ok. 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 ¿Por qué recomendarán que usa uno de... ¿Porque se pega? ¿Cómo se dice? Un pan de metal Buenas, buenas Anjo Pensé que moriste No, no Estoy ocupado Buenas Estuve medio ocupado Acá estuve medio resfriado En el mes de diciembre Estuve resfriado por unos cuatro días A medida de diciembre Y los últimos cinco días No estoy resfriado ¿Refriado? Sí, resfriado ¿El full? Esto está dando a ver qué tipo de ham usamos ¿Sale mejor esa esto? ¿O sea lo mismo? Bueno, por si acaso no se puede Ah, feliz año nuevo No, sí, sí Sí, sí Alguien se me va a dar Por si acaso vamos a pasar este... Pusiste una quinta cámara No, no es una quinta cámara Es... Esta pantalla que tenemos acá Es simplemente un zoom de la... De esta cámara De esta cámara le apliqué un zoom de esta sección Porque aquí pueden dejar ingredientes y cosas así De hecho no, no, no lo puedo dejar Es por eso Pero la misma cantidad de cámaras Acercarlo primero ¿Qué tal Estados Unidos? Lo de siempre, ¿no? Trump dice que va... Dice la gente que va a comenzar Trump una guerra con Irán Y que asesinó a... A un general, ¿no? A un general de alto rango Segundo en el mando de Irán Con misiles Increíble Así que... De bien las noticias, ¿no? A ver, a ver, a ver Por la duda estoy acabando mi pozo para salir vivo Pero de Uruguay No creo que... Nadie se va a equivocar de coordenadas Se va a lanzar un poco a Uruguay No creo Vamos a tratar de acelerar un poco el proceso Porque... Porque ya se las mueve Y... Este paso voy a estar haciendo mi almuerzo en vez de desayuno Ha pasado por la duda y me protejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok 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 Ok, buenos Buenos Buenos, Federico, ¿cómo estás? ¿Cuántas cámaras? Aquí tenemos tres cámaras Tres cámaras Tres cámaras pero estoy reciclando algunas O sea, esta... Esta pantalla que está acá Es una sección que está zoomed in de esta cámara de acá O sea, de esta cámara misma que la de acá La seccena de acá viene de esta cámara Esta decena que viene de esta de allá Por eso son de tres ¿De Chile? Claro, sí, es de Chile ¿Viví en Chile? Nos fuimos a Chile cuando yo tenía ocho años ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? Nos fuimos a Chile cuando yo tenía ocho años y... Y estuve ahí hasta que me gradué de educación media ¿Quién que hace? ¿Quién que hace? ¿Dónde hay que poner los cámarones? ¿Qué horas son? Son las nueve Son las nueve y media Aquí en Los Ángeles Ahora lo veo en Chile Ahora lo veo en Estados Unidos ¿Hay que poner los cámarones en el pan? ¿Como se dice pan? ¡Hey, Coco! ¿Como se dice Frank Pan en castellano? ¡Franca! ¡No! ¡Es demasiado bonito! ¿Cómo se dice Frank Pan en español? En español ¿Cómo se dice? ¡Sartén! ¡Sartén! ¡Eso! ¡Ok! ¡Buenos, Frederic! ¡Frederic! ¡Frederic! ¡Tenga, buen día! ¡Ok! Vamos a poner el aceite ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias por avisar, Sanko. Ok, creo que está arreglado. Creo que está arreglado. Pero el hecho de que se haya muerto nos ocupa un poco. Ok. ¿De qué estaba hablando? No me ha pasado tiempo para hacer esto. Cortarlo como... Pero el hecho de que se haya muerto nadie me ocupa porque puede pasar puesta en otro momento. Me di cuenta que cuando se mueve la cámara también desaparece el... El... ¿Cómo se dice? La luz de conexión que tengo al lado del cable de extensión de USB. Así que eso va a salir un poco. Creo. No. 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 3 a 4 minutos 3 a 5 minutos 3 a 5 minutos 3 a 5 minutos 4 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 a 5 minutos 5 a 5 minutos 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 6 minutos 6 minutos 5 minutos Se me escupió un poco el interior del tomate, llegó hasta el otro lado de la pared Tengo que lavarlo un poco, limpiarlo un poco después Sal y pimienta Vamos a ponerlo adentro Vamos a ponerlo adentro Vamos a ponerlo adentro Capers 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 También me decían en la página web que no use todo el jalapeño porque es demasiado picante ¿Será cierto? Pero la gente decía, yo como cosas picantes pero esto era demasiado picante No sé por qué hacen eso, pero vamos a soltamente la mitad entonces ¿Qué hago con la otra mitad? Vamos a ponerle agua Un cuarto de vaso de agua ¿Qué hago con la otra mitad? 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 ¿Crees que hago con la otra mitad? ¿Salsa? ¿Hay salsa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahhh! ¿Esto lo tengo que hacer sin...? Esto tendría que haber hecho sin... sin las camadas dentro ¿Ok? Bueno, ya lo hice O sea, esto si los que amaron era la salsa Tanto aquí va a ver esta... ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer el limón? 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 Gracias. Gracias. Y esta. La disrupción está medio confusa. No sé por qué me confundí. porque hablan del la razón por la que me confundí es porque hablan de los camarones aquí, en este paso hablan de los camarones y después no se mencionan los camarones hasta el paso 3, yo pensé bueno, si no se mencionan es porque se está usando la roqueta que no se usa vamos, el IPP es un momento cuando termine la censura 2 vamos a meter de el lemon zest y aceite ya está listo el proceso ok bueno, eso es todo por hoy muchas gracias gracias adiós adiós adiós